¿Qué pasa con el juego? 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 ¡Hm! 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 Bueno joven, detengo cuchillos, navacas, dagas de goma oxidados con restos de tripas... ¡Vamos! ¡Copre tu máscara! ¡Tengo la de Popuchu! ¡Todos aman a Popuchu! ¿Qué esperas? ¡Cómprala! ¡Cómprala tu máscara! ¡Por favor! ¡Pescado fresco! ¡Recién cortaditas! ¡Cripas de zora! ¡Aproveche! ¡Oh, linda! Hola, pequeñito. ¿Cómo estás? Dos días. Solo dos días. Y podré visitarlos a todos. Sí, tomaremos juntos el té. ¡Qué divertido! Será... una fiesta. Sí. ¡Ay, qué rico! Hola, cuernos. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y cuántas estrellas tienes ahora? ¡Ay, mierda! ¡Sesenta y seis! ¡Ah, ok, ok! Entiendo. Sé que con diez más puedes abrir otra puerta, ¿no? Sí, o sea que serán dos años más. Mientras yo solo necesito tres días para que este mundo explote. Oye, espera. Un momento. ¿Qué estás diciendo? Oye, oye. Mayora. Mayora. ¿Podrías de...? ¡Uy! ¡Por las bolas de mis cupas! ¿Qué? Hola, cuernos. ¿Cómo estás? ¡Acabaste de decirme eso hace un minuto! Podría estar jugando fútbol en vez de esta porquería. ¡Eee! ¡No, no, no! ¡Me ubico en este castillo! ¡Aaaaaaah!